en esta mañana de sábado. Ya estamos con nuestra nueva invitada. Así, estamos con la doctora Mariela Araujo, especialista en reumatología, y bueno, lógicamente vamos a hablar de reuma, ¿no? Bueno, bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias, buen día. Y muchas gracias por invitarme a hablar de esto que me apasiona. Bueno, lo primero que queremos saber, ¿qué es el reuma? Lo primero para saber. Bueno, el reuma constituye una entidad que engloba muchas enfermedades, más de 150 enfermedades que pueden comprometer todo lo que se llama aparato osteoartromuscular, o sea, huesos, músculos y articulaciones. O sea que el reuma no es una patología en particular, sino que pueden ser muchas patologías. Pueden ser muchas, muchas patologías. El síntoma más frecuente o lo que el paciente va a referir es dolor en alguna de estos sitios. Dolor o rigidez o molestias, algias, que le decimos nosotros, altralgias. Esos van a ser los primeros síntomas que van a tener y para poder diagnosticar estas enfermedades es importante que el paciente haga una consulta precoz al médico reumatólogo. ¿Cuándo tiene que encendérsele, digamos, la alarma interna al paciente y dejar de tomar a lo mejor, no sé, una molestia en los dedos, como algo, no sé, pasajero, eventual, y tratar de consultar porque puede ya tratarse una enfermedad? Y con un dolor recibante de alguna área articular o muscular que haya requerido tomar antiinflamatorios por lo menos por una semana y que no haya mejorado las molestias o hayan empeorado, lo ideal es que consulte con el médico clínico y eventualmente lo va a derivar al reumatólogo o directamente con un reumatólogo si tiene acceso directo. Doctora, ¿cuáles son las patologías más comunes, entonces, que normalmente se ven en el tema del reuma? Las enfermedades más comunes que vemos nosotros son la artritis reumatoidea, la artrosis, fibromialgia, lupus, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, son dentro de las que vemos más osteoporosis. ¿Y en qué, digamos, de todas estas patologías que nos ha nombrado, ¿cuál es la que más, normalmente, digamos, que mayor porcentaje tiene de pacientes? Y nosotros, dependiendo de las edades, el reuma puede afectar desde niños hasta ancianos. La brecha más importante que tenemos nosotros es entre los 20 y los 30 años, o sea, el adulto joven, que puede ser afectado por estas enfermedades. O sea, que no es una enfermedad de la vejez. No, 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 no puede. Uno antes tenía esa percepción. El dolor en hueso lo asociaba a un cuerpo grande, muchos años, pero no es así. No, 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 puede afectar a todos los rangos etarios y de acuerdo a la edad van a ser las distintas enfermedades que van a tener. Una de las enfermedades que vemos más frecuentemente en los reumatólogos es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que afecta al 1% de la población en Argentina, estamos hablando más o menos de 350.000 personas, y que puede causar discapacidad seria si no se diagnostica en forma temprana y no se trata en forma temprana. Mucha de esta enfermedad, específicamente, además de afectar las articulaciones, puede tener un compromiso sistémico serio, y por lo tanto es muy importante el diagnóstico temprano. Mientras más temprano nosotros podamos ver al paciente más probabilidades de que el paciente entre en remisión o que esté libre de síntomas y por lo tanto que no tenga secuelas articulares o generales. ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza, por ejemplo, para la artritis reumatoidea? Supongo que según la enfermedad cambia, ¿no? Sí, según la enfermedad cambia, exacto. En el caso de artritis reumatoidea, nosotros usamos drogas que modifican la actividad de la enfermedad y por lo tanto que disminuyen las secuelas y el riesgo de hacer complicaciones serias. Estas drogas actúan a nivel del sistema inmunológico y lo que hacen es frenar la cascada de inflamación que se produce en esta enfermedad de manera más temprana. Si bien en esta enfermedad no se sabe bien por qué se produce, se han estudiado mucho los mecanismos a partir del cual se desencadena todas las cascadas inflamatorias. Y cada vez hay medicación que va más al punto donde se origina todo esto. Esto, digamos, estas enfermedades, estas patologías, vienen normalmente por una carga genética importante que puede tener el paciente o se pueden adquirir por cuestiones, por ejemplo, nutricionales, déficit nutricional, porque ¿cuáles son los motivos que las originan? La genética puede estar implicada, pueden tener una predisposición genética, pero no necesariamente se va a heredar de familiar a familiar. Y hay varias causas desencadenantes que están muy bien estudiadas, y una de ellas es el tabaquismo en las mujeres, ayuda si tienen una carga genética que se gatilla de la enfermedad. Otra de las cosas que están bastante bien estudiadas son el estrés afectivo. Un paciente que ha sufrido generalmente, cuando uno estudia cómo comenzó la enfermedad, siempre unos meses atrás hubo una situación de estrés muy fuerte para ese paciente que pudo haber ayudado a gatillar esta enfermedad, que puede haber sido alguna pérdida familiar, algún estrés emocional, o estrés laboral, o situaciones económicas difíciles. Por esto, muchos de estos pacientes se encuentran en escalas sociales que tienen problemas económicos importantes, y eso por ahí también complica a que lleguen al acceso al médico en forma temprana. El mayor problema que tenemos con estos pacientes es que el retardo en la consulta es aproximadamente un año, 12 meses. Mientras tanto van con paliativos a lo mejor de analgésicos y van llevando el tema. Y nosotros donde más tenemos oportunidad de que la enfermedad frene es en el rango de los 3 meses de haber empezado. O sea que lo que nosotros más hacemos hincapié es que consulten tempranamente porque hay estudios para hacer, hay procedimientos para ver qué tipo de enfermedad tiene y poderlo ayudar de la mejor manera y de la manera más rápida, para que no lleguen a tener secuelas ni discapacidades. ¿La artritis es otra de estas patologías que se ve mucho? La artrosis. La artrosis vemos mucho. La artrosis se da en personas... ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad degenerativa, se llama, porque se va gastando los cartílagos. Tiene más que ver con... Se van deformando. Ahí también. Sí, se pueden haber... Si está en las manos, por ejemplo. Depende del tipo de artrosis, claro, y en la localización pueden deformarse. O sea, pueden desviarse las articulaciones y limitarse en su función. Se van en personas más grandes, más de 50. Si tienen mucha carga genética, pueden tener síntomas más precoces. Esta enfermedad sí puede tener una herencia genética un poco más fuerte. Pero también depende de su situación en la vida, o sea, su actividad laboral o deportiva, o cómo ha usado sus articulaciones, su estilo de vida, cómo se ha alimentado, si ha hecho ejercicio. Sí, sí, el tabaquismo va a aumentar, o sea, a ser más rápido el proceso de desgaste en las articulaciones. Y una vez que se detecta, por ejemplo, no sé, una artrosis en la cadera, ¿se sugiere, digo, en cuanto a la vida de ejercicio, se sugiere que lo modere? ¿Cuáles son los consejos, las recomendaciones? Bueno, en el caso de una enfermedad activa, con dolor, lo que se recomienda es reposo, ¿sí? Y en la medida que se vaya tratando y vaya mejorando ese dolor, hay determinados ejercicios que dependiendo la articulación afectada se van a indicar. Siempre es un ejercicio con poca carga. Se puede ir usando carga gradual, muy lenta, para mejorar la masa muscular y disminuir el proceso de desgaste del músculo, que eso también lleva al progreso de la artrosis. O sea, que hay que alternar actividad física, siempre dirigida por el médico y por los quinesiólogos, por los especialistas, con reposo. O sea, no todo reposo. Seguro. Hay algunas de estas enfermedades que usted mencionó recién, que afecten más, digamos, a mujeres que a hombres, o a hombres que a mujeres. El tema de la osteoporosis, por ejemplo, que me parece que es más común en las mujeres, ¿no? Sí. La artritis reumatoidea es más común en mujeres. La osteoporosis también, aunque se iguala, se empieza a igualar a partir de la menospausia en las mujeres. Y bueno, pero es siempre más común en las mujeres. La fibromialgia es más común en las mujeres. ¿Qué es la fibromialgia? Y, perdón, la espondilitis anquilosante es más común en varones. La fibromialgia es una enfermedad de dolor crónico muy severa. La intensidad del dolor es muy severa. Tan severa es que produce discapacidad para las tareas diarias. Es benigna porque no produce complicaciones, secuelas articulares graves como en las otras enfermedades, ni complicaciones sistémicas. Pero el paciente está inmovilizado por el dolor. En la fibromialgia lo que hay es una desregulación a nivel de los neurotransmisores que regulan el dolor a nivel del sistema nervioso central. O sea, los neurotransmisores que activan el dolor están más altos y los que lo moderan están más bajos. Entonces, al paciente le cuesta regular el dolor. Siente una intensidad de dolor más que la persona normal, como una hipersensibilidad. Así que, bueno, es un caso de dolor complejo, difícil de tratar. Antes se veía más en mujeres, ahora por la situación de estrés se ve en mujeres, en hombres, hasta en niños los vemos. El estrés es como uno de los gatillos más comunes, ¿no? De todas estas patologías. El estrés que no está bien manejado. Sí. Por eso siempre se recomienda una actividad, o sea, un estilo de vida sano, alimentarse sanamente, tratar de mantener el peso adecuado, hacer actividad física que ayuda mucho a manejar el estrés. El cuidado, tratar de no fumar, no fumar. Entonces, nosotros directamente lo prohibimos. Claro. Es una prohibición porque, bueno, complica todo este tipo de enfermedades. Y no debe haber tratamiento, digamos, viable si la persona continúa con su bici. Si la persona continúa fumando, es como que el tratamiento va a menos del 50% para que haga efecto. Entonces, nos cuesta mucho más y siempre vamos a tener más riesgo de complicaciones por la enfermedad. ¿Las investigaciones en los últimos años para este tipo de enfermedades han habido avances importantes o están un poco detenidos? Desde 1998 que se introdujeron las nuevas drogas que se llaman biológicas en el tema de artritis reumatoidea. Se han hecho muchísimas investigaciones para saber cuáles son exactamente el comienzo de esta enfermedad y las moléculas que están afectadas que ayudan a que se inicie toda esta inflamación tan importante en el caso de artritis reumatoidea. Y hay muchísimas medicaciones para poderle ofrecer al paciente. Siempre se empiezan con las que menos efectos adversos tienen y, bueno, y si no resultara, se va escalando. Pero el objetivo principal del tratamiento es llegar a la remisión, o sea, una enfermedad libre de síntomas. Todavía no podemos hablar de curación, lamentablemente, pero sí de remisión prolongada. Qué es prácticamente parecido a la curación y qué es lo que nos va a permitir a nosotros que el paciente pueda continuar su vida, su actividad laboral, su vida en comunidad, social, de la manera más normal. Digamos que hoy un paciente que esté bien tratado, bien medicado, puede perfectamente mantener una buena calidad de vida, digamos, sobrellevando el tratamiento con la medicación adecuada. Totalmente, sí. Ese es el objetivo nuestro, sí. Seguro. ¿Qué cantidad o aproximadamente, no sé si tiene por allí la cifra exacta, pero una aproximación a la cantidad de personas que padecen, en nuestro medio, en San Rafael, problemas de artritis? ¿Es un porcentaje elevado? Lo que pasa es que no tenemos estudios estadísticos al respecto a eso, pero es aproximadamente asimilable a los estudios de la Argentina en general, el 1% de la población. El 1%. Sí. Muy bien. Bueno, doctora, le agradecemos que nos haya visitado y nos haya ilustrado un poco sobre estas enfermedades, que son muy actuales, ¿no? Sí, sí, cada vez hay más información. No sé si le puedo dar la página de la Sociedad Argentina de Reumatología, que es una página, la Sociedad Argentina de Reumatología ha diseñado una página para pacientes, donde ellos pueden consultar ahí sobre cualquier afección, ¿sí? O sobre cualquier tema. Esta información está validada por la Sociedad Argentina de Reumatología. La página se llama www.reumakienzos.gov y ahí pueden buscar sobre ejercicio, sobre nutrición, sobre sus propias enfermedades, pero siempre tienen que consultar al médico de lo que lean, ¿sí? Porque por ahí van a leer cosas que no van a entender y, bueno, tienen que tener un buen diálogo con el médico que la está tratando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, buen día a todos y que disfruten este fresquista. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, 11 de la mañana, 37 minutos. En 91.5, las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5 FM Vos.